Mira que su amor ha sido grande Aún más alto que los cielos Ha sido su amor Mira que sus bendiciones todas Nos han dado su riqueza Y mucho más Solo Solo su presencia Me ha cambiado A su imagen De amor Cristo Mi Cristo Transformame A tu imagen De amor Mira El amor Y la entrega Con que la creación entera Adora al Señor Cristo Cristo Desde ahora Y para siempre Yo te adoro Solo a ti Señor Y a nadie más Soy Solo tu presencia Me ha cambiado Me ha cambiado A tu imagen De amor Cristo Cristo Mi Cristo Mi Cristo Transformame A tu imagen De amor De amor De amor No De amor Te adoro Te adoro Te adoro Gracias por ver el video.